Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy un poquito para subir el pase de batalla porque tengo misiones que hacer, fijaos, os lo voy a mostrar, ¿esto qué es? Bueno, estas de aquí, estas de aquí no las he leído, ¿vale? Pero tengo misiones, como por ejemplo capturar puntos, jugar con las armas solo de categoría principal y todo eso, así que bueno, voy a intentar o jugar, o sea, o ganar partidas sin armadura, me he quitado la armadura, ¿vale chicos? Así que lo que voy a intentar es hacer un montón de misiones en un ratito Voy a quitarme la mascota porque si dice que solo juegue con armas de categoría principal mejor me quito la mascota, no vaya a ser que meta la pata A ver chicos, vámonos al modo... ¿dónde vamos? Aquí, campo de minas, por ejemplo que es donde mejor me lo paso, jugar este modo de juego y tengo que capturar 5 puntos, ganar las partidas y solo jugar con armas principales Esas 3 misiones para completar un montón de golpe Para de un solo golpe, completar misiones, ¿aí como me refiero chicos? Vale, si hay gente que te mata de un golpe, eso es maravilloso en el mundo, ¿vale? O sea, lo que más me gusta de Pirxelgan es cuando tú estás jugando, ¿veis? Y con un arma, te matan de un solo golpe Eso es lo más bonito que podría ocurrir Cuando te ocurre eso, es que te sientes muy bien O sea, tienes ganas de volver a jugar al juego Así que bueno, está muy bien Vale chicos, atentos Matamos con esta arma porque me gusta esta arma porque hace la cabeza grande Y la gente tiene la oportunidad chicos de matar mejor a los enemigos Vale, hemos hecho un puntito Avanzamos Por cierto, era broma lo otro, ¿eh? Por si la gente se lo cree de verdad Que me gusta No me gusta O sea, es para matarlos ¡No! Me cago en mis santísimos Ahora diré a la gente que va a Sanrique Yo os lo explico He utilizado un objeto Porque soy inútil, tío Espero no haberle dado a nadie con ese objeto O haber matado a alguien Porque ese objeto, el de los petardos Me puede hacer Vamos, me puede reventar O sea, ya no conseguiría Lo de solo ir cobrarnos principalmente ¿Entendéis a lo que me refiero? Pero bueno Vamos a intentarlo De todas formas esta partida ni siquiera está ganada Esta partida ¡Ah! La ultimátum Perfecto Sí, pues lo que todo el mundo sueña Lo he dicho antes chicos Que lo mejor del juego es Cuando te matan sin... Sin... De un golpe ¿Vale? Las armas de un golpe Son las mejores A ver Eso sí, también es cierto que no tengo armadura Claro, si no tengo armadura Es que quiero hacer la misión chicos Todo de golpe No quiero hacer... ¿Veis? ¿Esto qué es? Ah, vale Sí me ha contado Menos mal O sea, no quiero hacer chicos Misiones... No quiero estar todo el rato cortando Entrando, saliendo en partidas Haciendo cortecitos No, quiero ganar la partida Y punto Quiero ganar las partidas Y encima de ganar las partidas En una sola partida Quiero hacer tres misiones de golpe Para subir de nivel rapidito Y no solo eso Sino que encima ¿Veis? Encima de subir de nivel rapidito Encima de esos chicos Quiero desbloquear las últimas armas ya, tío O sea, es que hay ganitas ¿Entendéis a lo que me refiero? Yo le hago la cabeza grande Y vosotros lo matáis Ahí estamos Cuando queráis Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, compañero Aquí ya es cuando morimos Porque no tengo armadura Perfecto Vale Si hay algo que más rabia me dé Es morirme Cuando esté a puntito De capturar el punto, tío Es asqueroso, macho Venga, vamos a por aquí Salta Vale, vale, vale En un momento bien No sé por qué voy por aquí Si esto ya estaba capturado Pero bueno, se intenta A ver, ¿qué arma? Ah, vale Esta partida sí que la podemos ganar Hombre, no hay que Creerse que vamos a ganarla Porque hay veces Que puede entrar un equipo pro Y reventarnos ya directamente ¿Me entendéis? Y podemos perder O sea, nunca se sabe Pero yo creo que ahora mismo Hemos ganado, ¿no, chicos? Vamos casi 400 a 32 La gente no está ni remontando ¿Me entendéis a lo que me refiero? Y les estamos partiendo la boca Bueno, esa parte Sí, muchas gracias Perfecto Vale, pues nada, chicos Capturado el punto B Capturado el punto A Y capturado el punto C Me voy a quedar aquí Porque ya no puedo hacer absolutamente Nada de nada Me va a contar la misión Cuando termine, chicos La de jugar con armas principales Cuando eso ocurra Me cambiaré de armas Y jugaré con otras, por supuesto Y bueno Luego lo de ganar sin camiseta También me va a contar un punto, creo Uno Me faltarían dos O uno No lo sé A ver, hay gente por ahí Ah, ese es de nuestro equipo Buah Eh, eh, eh Aquí, 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 aquí Aquí hay puntos ¿Dónde pillar? Aquí hay puntos, chicos Aquí hay donde hay Hostia, hostia, hostia Atentos Me van a matar justo cuando ¡Bien! Vale Solo me faltarían dos puntos más No sé si los voy a conseguir En esta partida Yo diría que no Hostia, ¿por dónde me he metido? Qué guapo, chicos Esto está guapísimo, ¿no? Vale, a ver Eh, yo diría que no voy a conseguirlo Pero bueno Nunca se sabe Capturemos aquí Vale, este me mata Nah, este tío es muy pesado ¿Dónde va? El desgraciado Ah, vamos para allá Bueno, al menos se están disputando Un poquito Los puntos Eso está guay Ahora bajamos esto Nos quedan segundos Espero que no lo maten a mí Antes de... No, no, sí, sí, sí Venga, tío Matadlo Toma Vale, vale, vale Pues ya lo tendríamos bien Ya lo tendríamos bien Solo falta uno Solo falta uno, chicos Es que esa misión La de conseguir 10 puntos Buah Me va a dar, chicos Me ha dado un logro Me va a dar también Mira, juega dos partidas en armadura Bien Gana dos partidas en armadura Vale, pues ahora vamos A la siguiente Y tenemos que ganar esta que viene, chicos Tenemos que ganar esta partida Para hacer ya directamente Lo de la armadura ¿Vale? Y lo de... Bueno, no sé lo que estoy hablando Ahora lo estoy pensando Pero ya me entendéis Ahora vamos a capturar esto Voy a utilizar esta arma Porque ya he conseguido Lo que yo quería Que era hacer los puntos, chicos Ya lo hemos conseguido Así que venga, venga, venga Capturamos esta ¡Bien! Ya tengo los 10 puntos Y son dos misiones, ¿veis? Dos de golpe Más lo de la armadura Más lo de... Las principales, ¿no? Vale, pero para eso Tenemos que ganar esta partida Y... ¡Hostia! ¿La armadura ya la he conseguido? No Me falta alguna partida, chicos Por eso me matan tan rápidamente Por eso me da... Me da coraje, tío Me matan muy rápidamente Pero es lo que hay, chicos No puedo hacer otra cosa, ¿me entendéis? No puedo hacer otra cosa Y vamos a perder la partida Esta gente juega demasiado bien, tío Me ha dado cuenta Pero bueno Me ha dado cuenta De que la gente esta juega bien, chicos Si juega bien No vamos a poder hacer nada Pero bueno Yo lo intento, ¿eh? Creo que incluso era mejor Cuando estaba jugando Con la otra arma, ¿no? Pero bueno Vale Ahora sí podemos utilizar estas armas Perfecto Oye, pues Ni tan mal, ¿eh? Me mola jugar así, chicos Me mola... Este modo de juego Siempre me ha gustado a mí Y es claro Si juego con esta arma Que me encanta Lo que me da rabia Es morir todo el rato, tío Y también lo que me da rabia Es que la gente esté disputando Eso de allá abajo Cuando en realidad Estas dos están a punto de... Vamos, que nos están ganando Por culpa de estas dos O sea, hay que venir aquí E intentar hacer que... ¿Veis? Mira cómo viene Mira cómo sale que... Que si no viene aquí La palman ¿Veis? A eso me refería O sea, están controlando Todo el rato los puntos, tío Están intentando siempre controlar uno Para que nos olvidemos de esos dos Y no No vamos a olvidarnos de estos dos Mira, me matan, tío Porque no tengo armadura Si no, me reventaba, tío Joder, tío La misión de no jugar sin armadura Es una mierda, tío Es lo peor que hay en los juegos Es lo peor Porque no es tan fácil ganar Cuando te vienen gente chetada Como esa gente, tío Con esas armas tan rotas, tío Pero bueno Y encima Si perdemos me piro Es que literal Me salgo de la parte Y me meto en otra O sea, no estoy para perder rapidito O sea Las partidas así no me... Yo no me voy a quedar No tengo nada que perder Me da igual las copas Y me da igual todo Lo que quiero es jugar Y ganar No voy a estar aquí en 15 minutos Y no voy a hacer cortes En los vídeos No los llevo haciendo Desde hace más de 6 años Los voy a hacer ahora, eh Venga, va O sea, yo no soy de los que Me quedo callado Y grabo por trocitos Para hacer ediciones Y cosas raras Yo grabo todo de una Y se ocurre todo lo que ocurre En una sola partida Si no, me piro Y es que lo dejo incluso a mitad El vídeo O sea, no hago gilipolleces Las gilipolleces las justas O sea Que no soy millonario, eh No gano millones en YouTube Como para hacer esas cosas Si ganas millones, sí Si ganas 60.000 euros al mes Sí lo haría No he estado aquí Haciendo tonto Por nada En YouTube O sea, hay que ser Drogadicto, tío Yo que estoy drogado A ver, vamos a darle ¡Atentos! Mira, mira, mira Uy, casi lo capturo, tío Qué coraje me da Aunque está capturado Perfecto Vamos por aquí Vamos perdiendo otra vez, eh O sea, mi equipo no sé Qué está haciendo Yo sí que ya no lo puedo saber O sea, yo puedo entender Lo que estoy haciendo yo Que es intentando, pues Intentar darle a la gente Intentar matar Intentar capturar Lo que no sé Lo que hace el otro equipo Eso es lo que yo ya no puedo hacer No puedo controlar Yo no quiero Al otro equipo No lo puedo controlar O sea, a mi equipo No lo puedo controlar Yo puedo controlar Al equipo enemigo Puedo matarlos Puedo intuir Que lo que está pasando Es que se están jugando mal ¿Entendéis a dónde me refiero, chicos? Pero no puedo saber yo Pero no puedo saber yo muy bien Claro, es que también depende De la gente Lo que dejar que sea Por ejemplo Aquí hemos jugado bien Pero claro No sé hasta qué punto Vamos a ganar O sea, eso sí que ya lo sé yo Y no me quiero quedar En una partida que estoy perdiendo Ya lo he dicho antes, chicos A ver Vamos aquí Vale Vale, vale, vale Yo juego por lo que me gusta Este juego Lo grabo Y ya estoy acostumbrado a grabarlo Me quedo por eso No por nada más, chicos A ver Vale, perfecto Vamos a capturar esta Vamos a la siguiente La siguiente estaría por allí Pues voy por aquí Por si acaso captura la otra Esta partida va a estar Bastante más igualada Pero aún así vamos a perderla, tío La vamos a perder Y bueno Si la perdemos Pues es lo que hay, chicos Es lo que hay Pero bueno A ver Por allí está todo bien Vamos por aquí Oye, pero está guapo Ya me lo he conseguido Es que es ¿Sabéis lo que quiero conseguir En el día de hoy? Ahora que lo estoy pensando Y se me olvida decirlo, chicos Quiero conseguir Ahora que lo estoy pensando Quería conseguir Los 200 Los 200 Gemas Eso es lo que yo quiero conseguir Por eso estoy jugando esto Se me había olvidado decirlo, chicos O sea Se me había olvidado decir En el vídeo Que lo que quería conseguir Es eso, tío Los 200 puntitos Para las 200 gemas, macho Las misióncitas Pues nada, chicos Esto no se va a ganar Se está remontando ahora Eso es cierto Pero ¿Hasta cuándo, tío? O sea, ¿hasta cuándo? Muchísima tensión Pero bueno, va 600 puntos Atentos Capturamos esa Perfecto Bien Vale, vale, vale Y ahora Tengo que capturar esto Hostia, venga por mí, tío Muerte Vale, vale, vale Toma, toma, toma Joder Vale, chicos Todo se viene A partir de ahora A ver Vale, vale Le doy a este Voy a girar por aquí Intento capturar por aquí Tengo que matar a ese Vale, chicos Esto va a ser complicado, eh O sea Esto va a ser bastante complicado La gente me está ahí parando allí Intentar matar a otro aquí Vale, vale, vale No, tío No capturamos, tío Nos quedamos a 700 puntos Y ellos van por 600 Hostia Como nos ganan en el último momento Lo dejo, tío El vídeo O sea Quedan 30 segundos, chicos Atentos Vale, hemos capturado esto Perfecto Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Muy bien En el último segundo todo, chicos Todo en el último segundo, macho Vale Vamos a este Bueno, yo creo que ganamos, eh Vamos 600 Vamos 800 y pico 900 A 600 y pico O sea Y quedan 10 segundos Ya ganamos, tío Uf, qué tensión, eh Qué tensión, macho Pero bueno, chicos Vamos a ver las misiones Que hemos completado Vamos a ver hasta qué nivel llegamos Y vamos a ver lo más importante ¿Veis? Ahí está la misión Que sería Si me han dado las 200 gemas Vamos a verlo Atentos Vamos para atrás Vamos para allá Oye, y voy a ponerme la armadura Porque si no me la pongo ahora, chicos Los próximos vídeos que grabe Los próximos vídeos que grabe De este videojuego Voy a decir Oye, ¿por qué me matan tan rápido? Pues porque eres tonto Y no te has puesto la armadura Que sería Esto de aquí Ahí estamos Nos la equipamos Y chicos Vamos a canjear Siete misiones Atentos Una Bien Dos Bien Tres Vale Ahí tenemos esto Ahí tenemos otro nivel más Hostia, 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 tío Vale, chicos Mañana Vídeo De las últimas armas Seguramente Y tenemos las 200 gemas Atentos La pillamos, tío Vale Vamos a pillar todas las cositas Como esto de aquí Que es una pala, ¿no? Sí El dinerito Los diamantes Y una cajita Atentos Por cierto He mandado una nueva arma En una de las cajas ¿Y esto qué es? Un ancla Manda un ancla Pues nada, chicos Tenemos un ancla ¿Para qué? Bueno, porque sí Porque el juego nos ha dado un ancla Bien Y tendríamos Una nueva arma Que sería Esto de aquí ¿Qué hace esto, tío? Yo lo subí a mi canal hace años, ¿no? Pero bueno Espero os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao